Después de este viernes conocido como el Black Friday, la siguiente fecha con descuentos de inicio de diciembre es el Cyber Monday, que tendrá un lugar este próximo lunes 28 de noviembre. La principal diferencia entre estos dos días de ofertas es que el Black Friday se hace en las tiendas físicas, mientras que el Cyber Monday es exclusivo de las tiendas en línea. Pues mira, primero que nada, tener identificado el producto que vas a comprar, o sea, sé que suena algo tonto, pero muchas veces nos dejamos ir por la presentación de la imagen, porque muchos compradores lo que hacen es, te ponen como una imagen a lo mejor de internet y demás, entonces, que no está mal, pero si tienes que leer como las especificaciones del producto, por ejemplo, si vas a comprar algo para una cámara y te dicen, ah, son baterías de cámara, pues sí, pero que modelo, todo ese tipo de cosas te tienes que fijar, ¿no? Dentro de las principales recomendaciones para evitar ser estafados es adquirir productos en sitios oficiales, revisar reseñas o comentarios del producto, comparar precios, revisar opiniones sobre el vendedor, buscar códigos de cupones de descuentos online y verificar las condiciones de la oferta. Durante este día, los consumidores deben de estar atentos a posibles fraudes, por ello, es importante revisar bien dónde se ingresarán las tarjetas de crédito débito para mantener seguros sus datos personales y financieros. Primero es revisar lo que es el producto, que sea realmente lo que necesites, revisar los comentarios y en cuanto a formas de pago, pues no creo que sea mucho problema usar débito o crédito, porque esas compañías, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, o sea, esas compañías ya tienen esa regulación, entonces ya es un poco más sencillo, rastrear exactamente en dónde se encuentra tu paquete y es un poco más sencillo saber si alguien te vio la cara o no y de hecho ya hay páginas que manejan como una especie de seguro en caso de que no te llegue el producto. Cabe mencionar que por seguridad hay que acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial del Saber Monday. Midori Becerra, Meganoticias. Gracias. Gracias.